La rebelión, la rebelión que estaba aquí de patencia Todo su nombre de una inmensa balanza Ando de toda toda esta imanesía La rebelión se queda con la familia de Quimbala Como rontera, aquí quiero ser bravo Proclamacina, todo esto de la cabecera Tengo su mano, me cortinamos, me corto de errores De la zona, la plaza, las recituras De la pinchera, de esta república portera La mano se cruzara, de los desesperacitadas Monazgo nabeas un Elda Cue足 o noch a un barnema Escozame si nunca te vas, estar Se duro Sosas de Dona Escúchame ¡Sc dasho conser! ¡Suscríbete!